¿Qué significa lo que está haciendo el alcalde? La verdad que nosotros no nos sorprendemos por la gestión que viene en estos momentos haciendo el alcalde, porque sabemos su capacidad de trabajo, un hombre que tiene mucho humanismo, porque este es un trabajo más para ser humano con los vivientes que viven en esta comunidad, que en estos momentos, como ustedes pueden ver, esa cañada, lo que recibe muchas materias fecales, mucha contaminación, y esta gestión de este alcalde tan valorioso que tenemos aquí en Santiago, que será envidiado por los 155 municipios que tiene la República Dominicana. En estos momentos, lo que está haciendo el alcalde Gilberto Cerulli es para que todos los sectores de Santiago le demos su apoyo. Aquí nosotros tenemos que buscar al más mínimo empresario que colabore, porque esto es una gestión que tenemos que todos tratar de colaborar en lo más mínimo posible. Aquel que tenga una ferretería y pueda donar dos o tres bloques, lo donen, que donen el metro de arena, que donen la funda de cemento, que donen la varilla, que tenemos una alcaldía con la disposición de hacer las cosas con voluntad. Aquí lo que hay que tener es voluntad, no hay que tener dinero, porque el dinero lo tenemos entre todos. Si nosotros recaudamos ayuda para poder ayudar al vecino país de Altí, también nosotros tenemos que buscar ayuda para nuestro país. Estos son dominicanos que estaban en el abandono, y gracias a Dios, a la disposición del alcalde, esto será dentro de tres meses, como lo acaba de decir, otra cosa, para que la gente pueda vivir adecuadamente, decente, como tienen que vivir. Pero nosotros felicitamos al alcalde, siempre y cuando se mantenga esa, que sabemos que lo va a hacer, va a tener el apoyo de todos nosotros, y todo Santiago lo va a estar apoyando.